Muy buenas gente, volvemos con Harry Potter, Magica Weekend, y como sé que os gusta mucho el tema de la ruleta, que eche ahí unas llavecitas, pues va, vamos a echar unas a esta ruleta Todavía no he echado ninguna llave a la ruleta, como podéis ver no hay tiradas cero, o sea, historial de registro no hay ninguna tirada Tengo dos llaves que he ido consiguiendo con eventos que me han ido dando, así que me voy a gastar las pocas gemas que tengo en comprar el pack este de llaves que siempre hay aquí Vale, solo me voy a comprar el de 7 porque no me da para más la vida, así que lo compro ya Recordad suscribiros, dejar un like, comentar y compartir este contenido para que pueda traerlo más y ya no solo a nivel monetario, sino a nivel de ánimo Porque no me voy a llevar nada, como siempre, bueno, como siempre no, ahora ya he roto la racha Que me llevé el otro día la varita y la skin de los dragones, ojo, también me llevé la lechuza de la anterior, así que poquito a poco me estoy llevando cosas Las probabilidades, las de siempre, lechuza 2%, varita 1,5%, la skin 1,20% y los muebles, que a mi me sorprende mucho y ojalá me toquen 0,30, eh, que me va a tocar ecos, como siempre, pero bueno, lo dicho, suscribiros, dejar un like y compartir y comentar Y vamos con la primera tirada, siempre tiro de 3 en 3, vale, así que van a ser 3 tiradas, porque tengo 9 llaves Y a ver que probablemente sea un vídeo muy cortito, así que bueno, veremos a ver De primera no me voy a llevar nada, obviamente, no, es que ni cerca, eco, bueno, basurilla, como siempre, es que los fragmentos de eco no lo entiendo Pero bueno, es lo que hay, otra tirada, vale, os he dejado, espera, a ver, eh, 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 no, bueno Eh, bueno, esto que era, caja misteriosa de decoración, así que prefiero esto o la llave dorada Pero bueno, mientras no me toquen fragmentos de eco, os he dejado otro vídeo hoy, vale, que ya está la temporada nueva de Homes Bay desbloqueada Y iré subiendo contenido durante hoy, mañana y estos días de la nueva temporada, vale Y vamos con la última tirada, llevamos 6 y no nos comemos un carajo Pero bueno, eh, nada, eh, para variar, se queda muy cerquita, hace el baiteo, pero no, no me da nada Solo la caja con, bueno, dentro de la mala mala una de estas, ¿cuánto valía una? Que el otro día me vino bien, no, no me da, no me da ni pa' una Pues nada, gente, eh, no sé qué opináis vosotros, a mí la skin en sí me parece bonita O sea, sin más, no es, no es una fantasía, tal, pero me parece, me parece chula, vale Con, sobre todo esta en azul, me gusta mucho y esta obviamente con ahí los colorcitos verde pálido Pero verde de, de Slytherin, hombre, la de chica me parece mucho más bonita, vale Pero bueno, eso ya a gustos Pues nada, gente, voy a dejar por aquí el vídeo, es un vídeo muy cortito Solo porque sé que os gusta que me gaste ahí los dineros, las gemas En tirar llaves y ver las probabilidades Y como siempre os digo, suscribiros, dejar un like, comentar y compartir Que me ayudáis muchísimo con el algoritmo de YouTube Nos vemos en el siguiente vídeo, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!